Una mañana desperté y tú no estabas más Solías decirme buenos días al desayunar Oh no, no Que pides volver de pronto a la realidad Y convencerme de que tú conmigo ya no estás Oh no, no ¿Por qué lo viste sin decirme adiós? Me dejes sola y sin tu calor No, no puede ser, perdí tu rastro ayer Te busco hoy y no te encuentro amor ¿Dónde andarás? Regresa pronto a mí Oh no, no puede ser, no sé qué hacer sin ti No soy feliz, contigo yo aprendí Cómo vivir, cómo reír amor ¡Oh! 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 Dijiste que vivíamos para los dos, que no había nada como estar juntos sin el reloj ¡Oh no, no! Qué triste es volverte pronto a la realidad, y convencerme de que tú conmigo ya no estás ¡Oh no, no! ¿Por qué huiste sin decirme adiós? ¿Me dejas sola aquí sin tu calor? No, no puede ser, perdí tu rastro Ayer, te busco hoy, y no te encuentro amor ¿Dónde atarás? Regresa pronto a mí ¡Oh! 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 No, no puede ser, no sé qué hacer sin ti No soy feliz, contigo yo aprendí Cómo vivir, cómo reír amor ¡Oh! 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 No, no puede ser No sé qué hacer sin ti No soy feliz, contigo yo aprendí Cómo vivir, cómo reír amor ¡Oh! 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 No soy feliz, contigo yo aprendí ¡Oh! ¡Oh! No soy feliz, contigo yo aprendí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!